Comerciantes y vecinos de la zona del ensanche denuncian la suciedad que hay en las calles. Se quejan de que las papeleras están rotas, de que no se recogen las hojas de los árboles ni los excrementos de las mascotas. De esta guisa lucen las principales calles de la zona del ensanche de Cartagena. La suciedad se acumula en las aceras de estas avenidas de las más transitadas de la ciudad portuaria. Los comerciantes ya han elevado varias quejas pero salvo un baldeo con agua no han conseguido una limpieza integral de esta zona. Pero bueno, parece ser que las máquinas están obsoletas, que no tienen maquinaria suficiente. El problema no sé cuál es. Lo que es cierto es que pagamos impuestos y que la zona no está como debería estar. Y es que, según los vecinos, por aquí es difícil ver a un operario de limpieza. Es que donde yo vivo ni hay papeleras ni yo he visto balos barrenderos. Sin su presencia, elementos de recogida de basuras como las papeleras terminan por llenarse e incluso se rompen. También se acumulan orines de animales en las esquinas. Muchas de ellas están rotas por la parte de abajo y hay que vaciarlas porque muchas veces también están abarrotadas. Los habitantes de Le Sánchez culpan al ayuntamiento de no poner los medios suficientes pero también hacen autocrítica. Digo que la caca tenía que haber unas multas tales para que recogieran la caca sus dueños. Pide más mano dura con los que ensucien deliberadamente las calles de la ciudad. Unas vías públicas que no son la mejor tarjeta de visita para atraer clientes o negocios a esta céntrica zona. Hombre, es sobre todo la imagen. La imagen que da una zona sucia, descuidada y aparte la gente cuando ve que está sucia todavía parece que la cuida menos. No, me refiero a eso, que está muy mal cuidado, que está muy mal limpio y que es, yo que sé, para el turismo ahora que está aumentando tanto en Cartagena. No es procedente. El ayuntamiento incrementó el presupuesto para limpieza viaria en un millón y medio de euros para la compra de nueva maquinaria. Pero, según los vecinos de Le Sánchez, ese aumento no se ha visto traducido en una mejora de la limpieza del barrio. ¡Gracias!